Muy buenos días. Antes de comenzar, quiero que mis primeras palabras sean para mostrar mi pesar, el pesar de la Junta de Castilla y León por el fallecimiento en la tarde de ayer de una médico en Salamanca. Mi más sentido pésame a los familiares, a sus seres queridos, a todos los profesionales de la sanidad y a quienes, acompañando a esta persona, la han querido y la han sentido. Esta profesional ha dado su vida por los demás. Es doloroso que se cumpla un temor que todos teníamos, sin duda, pero esto pone de manifiesto el valor de todo nuestro personal, el valor de todas las personas que están trabajando en la primera línea de la sanidad de nuestra comunidad autónoma. Este personal sanitario es tan expuesto y que está volcado en estos días en cuidar precisamente a quienes más lo necesitan, cuidarnos a todos. Cada día de trabajo por superar esta crisis, cada hora de confinamiento, es desde luego algo fundamental, porque el confinamiento permite prevenir los contagios. Y todo esto, el trabajo, el confinamiento, será un homenaje a ella, a todos los fallecidos, a todas las personas que están siendo afectadas por esta pandemia. Todos ellos tienen un sitio permanente en nuestros corazones y, muy especialmente, el personal sanitario que está en la primera línea, haciendo una labor extraordinaria, haciendo posible lo imposible, sacrificándolo todo, sufriendo, en muchos casos, como ya he manifestado, el contagio. Deben saber todos que estamos con ellos, que hacemos todo lo que está en nuestras manos, que tienen la admiración, el reconocimiento y el aplauso de toda la población. Que, depositando nuestra vida en sus manos, tenemos una esperanza de futuro y que todos vamos a poner de nuestra parte para luchar para acabar cuanto antes con la pandemia. Sabemos que los profesionales de la sanidad necesitan más material. Estamos trabajando, estamos empeñados en entregar ese material de protección a todos quienes están trabajando en la sanidad, en los servicios sociales, en aquellas empresas que tienen que trabajar para que el país siga funcionando de manera ordinaria. Hemos sido de las primeras comunidades autónomas que hemos traído material en una situación extraordinariamente compleja, pero no es suficiente. Exigimos del Gobierno de España, con la mayor lealtad, también con la mayor coordinación, le exigimos al Gobierno de España que establezca un cauce seguro y ágil entre el país de China y nuestro país. Es fundamental que el transporte de ese país de China a España sea ágil, rápido, fluido y seguro. Necesitamos que el material que hemos comprado, que está allí depositado en China, llegue cuanto antes a nuestro país, a nuestra comunidad autónoma y evitemos la maraña burocrática de la República Popular China. Eso es fundamental. Queremos que nos echen una mano desde el Gobierno. Tuve la oportunidad de exigírselo al presidente del Gobierno el domingo en la videoconferencia de presidentes autonómicos y vuelvo a insistir. Es algo fundamental e imprescindible. Que sepan también que estamos haciendo gestiones al máximo nivel para incrementar las medidas allí donde la previsión nos indica que puede necesitarse más en los próximos días, en aquellas provincias donde es más necesario. Como saben, las prioridades de la atención sanitaria, de la atención y de la preocupación de las residencias de las personas mayores, también garantizar el abastecimiento alimentario que consideramos que es algo imprescindible de primera necesidad. Y también lo que hoy nos trae aquí, el mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial. Continuamos trabajando en los últimos días en esta materia. Y les informo que hemos firmado de manera virtual un acuerdo dentro del diálogo social. Quiero hacer un reconocimiento a los sindicatos, a la patronal, a todo el equipo de la Junta de Castilla y León, que ha trabajado en un paquete de medidas integral con 220 millones de euros que abarca desde la protección a las empresas, la protección a los trabajadores, la protección también en el ámbito social a las personas desfavorecidas, la protección a los autónomos y la protección también a las familias. Son varios bloques, algunos de ellos de ayudas directas a los empresarios, a las pymes, a los autónomos, que considero fundamentales. Lo que buscamos es precisamente amortiguar el impacto de la situación de alarma que vivimos por el coronavirus, en el empleo, en la actividad económica y, por extensión, en tantos hogares, también hacer un esfuerzo en la protección social. Hace unos días anuncié que estábamos trabajando en el ámbito del diálogo social y hoy están aquí las medidas y las queremos presentar. Quiero, como vuelvo a decir, agradecer la altura de miras de Comisiones Obreras, de la Unión General de Trabajadores y de la Confederación de Empresarios, CECALE, de Castilla y León, que, junto con los miembros de la Junta de Castilla y León, han hecho posible que este acuerdo sea una realidad. Las medidas de contención de la pandemia están, desde luego, generando serias dificultades en distintos sectores, también, por supuesto, en el sector económico empresarial y el de los trabajadores. Y ayudar a sostener esos sectores es nuestra responsabilidad y estamos trabajando. Hemos acordado este plan de choque. Consideramos que es fundamental, que es imprescindible para garantizar en estos momentos de especial dificultad la cohesión económica y social de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Consideramos que este plan de choque, sabemos que puede haber otros planes de choque en las próximas semanas, pero va a contribuir a minimizar el impacto social y económico, a facilitar la actividad empresarial y que se recupere esa actividad económica y empresarial cuando recuperemos la normalidad. ¿Cómo? Ayudando al mantenimiento del empleo en Castilla y León, La protección de trabajadoras y trabajadores en nuestra comunidad autónoma. Garantizar ayudas en varios frentes a los autónomos, a los empresarios, a quienes trabajan día a día en distintos ámbitos. También en la prevención de riesgos laborales. Es fundamental en estos momentos la salud laboral para que los trabajadores lo hagan en condiciones de seguridad en las propias empresas. Y, como decía y he repetido a lo largo de mi intervención, la protección social a las familias y a las personas más vulnerables. El primero de los acuerdos, dotado con 68 millones de euros, es el destinado a la protección y el mantenimiento del empleo. Tiene un conjunto amplio de medidas para ayudar a los trabajadores, a las pymes, a los autónomos, Compensaciones económicas para aquellos trabajadores que sufren o están afectados por ERTE. Con ayudas a la conciliación, ampliando la protección a trabajadores mayores de 55 años o de los desempleados en esta situación que no perciban ningún tipo de prestación o subsidio. También, prestando una ayuda más ágil a empresas y autónomos en la tramitación telemática de los ERTE o la simplificación de los procedimientos administrativos en estos momentos. Queremos apoyar a los autónomos, a las micropymes, a las pymes, a que puedan incrementar sus plantillas para atender la carga de trabajo derivado por el COVID. Y dando preferencia a las inversiones en la industria agroalimentaria, como decía, algo fundamental porque consideramos que garantizar el abastecimiento alimentario es una de nuestras principales prioridades. A los autónomos, entre 40 y 50.000 autónomos se van a beneficiar de varias medidas. La primera, la extensión de la tarifa plana, 60 euros al mes por seis meses. También la reincorporación de la actividad económica, pagando el 40% de la cuota de la seguridad social. En tercer lugar, a aquellos autónomos que no tienen ningún tipo de prestación o subsidio, se les pagarán 427 euros, que es el 80% del IPRE. Y para aquellos trabajadores o autónomos que quieran tener una nueva oportunidad, le vamos a poder dar en torno a 5.000 euros de ayuda para el inicio de esa nueva oportunidad. Esta es una medida, como he dicho, no solo para trabajadores, sino también para autónomos. En conjunto, los autónomos van a tener acceso a ayudas por valor de 34 millones de euros. Y junto a estas medidas de protección y mantenimiento del empleo, también tengo que decir que hay medidas de prevención de riesgos laborales que buscan la mejora de la salud laboral en aquellas empresas que tienen que seguir trabajando en estos momentos. Consideramos que es fundamental apostar por la salud laboral, que se garantice por parte de empresarios y trabajadores que se cumplan los protocolos de seguridad. Es fundamental, flexibilizando los horarios de entrada y salida de los descansos intermedios. Es algo que consideramos que es imprescindible. Saben ustedes también, porque hace unos días lo adelanté, una serie de medidas financieras que mejoran la liquidez de las empresas y de las pymes. Por un lado, vamos a fijar un aplazamiento para las empresas pymes, para los autónomos y también para las familias, con un impacto de 42 millones de euros. Por otro lado, una línea de 100 millones de euros para garantizar la liquidez y el crédito. Por un lado, una línea de liquidez para micropymes y autónomos. En segundo lugar, para garantizar la línea de actividad para las pymes. En tercer lugar, también para apostar por el teletrabajo, por la modernización electrónica en las distintas actividades empresariales. Y en cuarto lugar, para aplazar pagos de cuotas sobre créditos, para facilitar, como digo, esa liquidez. En otro bloque, se incluyen los importes para medidas de refuerzo de la actividad empresarial. Informando y resolviendo las consultas a la red exterior de la Junta de Castilla y León, buscando nuevos proveedores donde se haya visto interrumpida la cadena de suministros. Y, por último, las medidas de protección social. Destinamos recursos por valor de 8 millones de euros para temas tan importantes como es el de garantizar la prestación de los servicios en estas circunstancias, apostar por la protección de la salud de los usuarios y trabajadores en las residencias de mayores, apostando por la dependencia, por el refuerzo de la teleasistencia y de la atención domiciliaria de las personas más vulnerables, de las personas mayores en sus propios domicilios, garantizando la alimentación, la población infantil en situaciones de pobreza o de mayor vulnerabilidad. Garantizamos las prestaciones esenciales dentro de la red a protección de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Voy finalizando. Creo que estos acuerdos que hemos suscrito esta mañana dentro del diálogo social ponen de manifiesto que la sociedad de Castilla y León estamos juntos, codo con codo, trabajando, buscando el objetivo fundamental, mantener la actividad económica, apoyar a los empresarios, a las pymes, a los autónomos, también garantizando el empleo de trabajadoras y trabajadores, garantizando esa actividad económica con la protección social y ayudando a las personas más desfavorecidas. Creo que ayudar a aquellas personas que están en primera línea trabajando con las personas más vulnerables es fundamental. Seguimos estando pendientes de las necesidades. Estoy al frente del timón. Tengo que decir que sigo la actualidad minuto a minuto. Estoy pendiente de la coordinación de todas las actividades del Gobierno, fundamentalmente de apoyo a la consejera de Sanidad, que es la que está llevando el peso fundamental de esta crisis. Pero todo el Gobierno, unido, sólido y cohesionado, está trabajando en nuestro objetivo, vencer a la pandemia de la mañana más rápida y cuanto antes mejor. Pero saben ustedes que esta pandemia está poniendo en una situación límite a muchas empresas, autónomos y trabajadores. Por eso, nuestro reconocimiento tiene que ser firme. Y ese reconocimiento tiene que ser para que sigan dando el callo y aseguren esos productos y servicios básicos. Quiero decirles que la Junta de Castilla y León va a estar ahí, va a estar con todos ellos, va a estar con todos ustedes. Vamos a estar siempre a su lado, con todo nuestro reconocimiento y gratitud. Pero también reconociendo ese esfuerzo de tantos trabajadores, de tantos luchadores, que por encima de su seguridad personal están ayudando al bien común de la sociedad de Castilla y León, que siguen en sus puestos de trabajo para que no nos falte de nada en estos días tan difíciles. Y tengo que decir, aquí debemos tener presentes a todas las personas que ven peligrar la estabilidad de su empleo. Que ven peligrar también su propio negocio, su propia empresa, o que lo han perdido ya y que deben, desde luego, afrontar incertidumbres añadidas. Quiero que sepan una vez más que nunca nos vamos a olvidar de ellos. Que este es un primer paquete de medidas que iremos reaccionando en función de la evolución de los acontecimientos. Que sus necesidades, las necesidades de todas las personas, son nuestras prioridades. Que tampoco nos vamos a olvidar, por supuesto, de los valientes autónomos que están sufriendo en estos momentos de manera especial. Ni de los que están aguantando el tirón y están ahí prestando sus servicios en tantos sectores esenciales. Insisto, no nos vamos a olvidar de ellos. Los acuerdos hoy firmados, algunos son elementos esenciales para que esto sea una realidad. Vamos a seguir trabajando todos juntos, cada uno desde su responsabilidad. Haciendo lo posible para vencer al coronavirus. El esfuerzo de cada persona, de cada familia, de cada trabajadora o trabajador, de cada empresa es fundamental. De cada autónomo es imprescindible. Todos en estos momentos somos fundamentales. Todos juntos vamos a ganar esta batalla. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Damos paso a las preguntas. Álvaro Hernández, Cadenaser. ¿Qué uso va a tener el hospital de campaña que se está levantando en la feria de muestras de Valladolid? ¿A qué tipo de pacientes se va a atender en él? ¿Se van a atender también pacientes del resto de la comunidad? ¿Tiene previsto la Junta hacer este tipo de hospitales de campaña en otras localidades de Castilla y León? Vamos a ver. La Junta de Castilla y León ha adoptado, a través de la Consejería de Sanidad, de un plan de externalización de recursos sanitarios. Cada provincia tiene una problemática. Por poner ejemplos, en Segovia la limitación física del hospital hace necesaria la presencia del Ejército. Me consta que en esta mañana están trabajando miembros del Ejército de España con miembros de la gerencia del Hospital de Segovia. Ayer mismo tuve la oportunidad de pedírselo a la ministra de Defensa. Llevo varios días exigiendo, reclamando, pidiendo la ayuda del Ejército. Ayer por la tarde se concretaron estas gestiones. Esta mañana están trabajando para que sea una realidad. En la provincia de Soria, por poner otro ejemplo, hemos pedido, ayer tuve la oportunidad de insistir una vez más sobre las gestiones ya hechas por la consejera de Sanidad. Y el ministro del Interior y el ministro de Sanidad me confirmaron personalmente la utilización de la enfermería de la cárcel de Soria para que sea una realidad. Cada provincia tiene su dinámica. En el Hospital de Burgos hay espacio y hay la posibilidad de ampliar el Divino Vallés. El Hospital de Salamanca ya está trabajando no solo con el Hospital Clínico, el Hospital Virgen Vega, el Hospital de los Montalbos, esos de la Junta de Castilla y León, el Hospital Privado de la Santísima Trinidad. Están valorándose otras posibilidades y alternativas. Incluso la posibilidad de utilizar alguna de las instalaciones del nuevo hospital que todavía no está abierto, de utilizar las residencias universitarias que se han puesto a nuestra disposición. Y así podría seguir hablando de todas las provincias de Castilla y León que tienen un plan de externalización claro, concreto, de cuáles son los recursos. Y ahí, en Valladolid, se ha decidido montar un hospital de campaña para Valladolid. Y que, lógicamente, como trabajamos en red, todos los hospitales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León trabajan en red. Si en algún momento puntual fuera necesaria la colaboración, el apoyo, el respaldo a alguno de estos hospitales, estará a su disposición, lógicamente. Rafael Gómez, Informativos Telecinco. ¿Han recibido alguna petición concreta del ministro de Sanidad para enviar respiradores o cualquier otro material de protección para los sanitarios a la Comunidad de Madrid? A pesar de la complicada situación por la que pasa Castilla y León, ¿es posible hacer algo, apoyar de alguna manera a la Comunidad de Madrid? Quiero trasladar mi solidaridad a la Comunidad de Madrid, pero también poner en valor las circunstancias que estamos viviendo desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Hay provincias en estos momentos que tienen una incidencia superior a la de la Comunidad de Madrid. El problema no es quitarle a unas comunidades autónomas para dárselo a otras. Desde la solidaridad lo que exigimos al Gobierno de España es que nos facilite el material que le llevamos reclamando desde hace varios días. Eso es imprescindible. Respiradores, tés, equipos de protección individual para profesionales sanitarios y que están trabajando en las residencias de mayores. Es imprescindible esto. Y lo que queremos es exigir al Gobierno de España, ya se lo dije el domingo al presidente del Gobierno, un cauce ágil y seguro para que todo el material que hemos contratado las distintas comunidades autónomas, estoy hablando de cerca de 10 millones de euros de material comprado que tenemos en China, para que pueda venir de manera más ágil y fundamental. No se trata de dar a unas comunidades para quitárselo a otras. Se trata de que todas las comunidades autónomas tengamos material suficiente. Y ahí toda la potencia del Gobierno de España tiene que estar al servicio de las comunidades autónomas. Desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, con toda su red de embajadas, tiene que estar al servicio del Gobierno de las comunidades autónomas y que desde el Gobierno de España se dé esas certidumbres. Es fundamental. En un momento determinado, el Gobierno de España decidió centralizar la adquisición de ese material. Se ha visto que es insuficiente. Las comunidades autónomas decidimos comprar ese material. Lo tenemos en China. Lo estamos trayendo. Castilla y León ha sido una de las primeras comunidades autónomas en traer ese material. Pero necesitamos ahora más que nunca el apoyo y el respaldo diplomático del Gobierno de España para poder desplazar esos casi 10 millones de euros, varias toneladas de material, cuanto antes a nuestra comunidad autónoma. Aurelio Martín, del Día de Segovia, insiste en relación al hospital de campaña de esa ciudad. Pregunta si le ha respondido el ministro, qué decisión se va a tomar al final. Y, aparte de que el Hospital General se encuentra en límite, si hacen falta también reforzar médicos de uvi o anestesistas. Vamos a ver. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora. Estamos trabajando de manera provincializada para cada respuesta. En Segovia, después de varias conversaciones de la consejera de Sanidad con el ministro de Sanidad y las mías personales con la ministra de Defensa se atendieron ayer esas reclamaciones. Se lo hice el domingo al propio presidente de Gobierno. Sabemos que el Hospital de Segovia está en una situación límite. Ayer por la tarde, un general del Ejército estuvo hablando con el gerente del Hospital de Segovia. Esta mañana están trabajando sobre el terreno para ver de qué manera, dónde y de qué forma se puede ampliar el espacio para garantizar, lógicamente, las condiciones de habitabilidad y de seguridad sanitaria. Creemos que esa es la mejor solución en estos momentos. Respecto de los profesionales, hay muchos profesionales en cuarentena, no solo en Segovia, en toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Estamos apoyando y ayudando a todos los hospitales de la mejor manera. Eugenio de Ávila, el Día de Zamora. Se han planteado sacar de la primera línea de lucha contra el coronavirus a los sanitarios y auxiliares mayores de 60 años, edad que ya se considera de riesgo. Hoy en Zamora han ingresado a un auxiliar de clínica de 64 años con síntomas graves. Soy consciente del esfuerzo que están haciendo todos los profesionales sanitarios. Lo he dicho a lo largo de mi intervención esta mañana. Quiero agradecer a todos los profesionales sanitarios de todas las categorías sanitarias el esfuerzo que están haciendo. En estos momentos les necesitamos a todos. Contamos con todos ellos y no podemos tomar una decisión en ese sentido. Marga Enríquez, Radio Nacional de España. ¿Qué tipo y cantidad de material se ha comprado y falta por llegar desde China? ¿Cuándo se espera su llegada y si ya ha comenzado el reparto de las mascarillas de ayer? Ayer se repartieron distintos lotes de mascarillas, unas que nos entregó Ingesa, el Gobierno, otras que fueron requisadas a un empresario de la comunidad y un tercer lote, el que llegó en el avión, que son 350.000 mascarillas. Se está procediendo y distribuyendo ese material, por un lado, al ámbito sanitario, también al ámbito social y también reforzando el ámbito de la cadena alimentaria. Todos los sectores, desde las cooperativas agrícolas a la industria agroalimentaria. Todavía queda por llegar muchísimo material. No voy a precisar porque estamos hablando de muchísimo material y que ya le podrán dar con detenimiento en otro momento lo que falta por llegar y lo que irá llegando. Tamara Hernández, Radio Castilla y León. Estamos viendo los primeros casos de pacientes recuperados con alta en algún hospital. Se mantiene una pauta común con todos ellos, por ejemplo, por si en un futuro se necesitará usar, como ya se hace en Estados Unidos, el plasma de la sangre para tratar a aquellos en estado crítico. En estos momentos estamos en una fase aguda de combatir el coronavirus. Tenemos localizados a todos los pacientes y vamos a hacer lo que nos digan los expertos, los científicos en esta materia. Como están localizadas esas personas, si esa fuera una solución a corto o medio plazo, actuaríamos de manera inmediata. Nacho Barrio, León Noticias. Este miércoles, el ala norte del Hospital de León, Virgen Blanca, ha comenzado a ser desalojada, quedando en exclusiva destinada a pacientes de COVID-19. ¿Considera que esta medida será suficiente? ¿Se plantea el uso de la clínica Alto Llano como alternativa más próxima? Vamos a ver. El Hospital de León tiene una ocupación en estos momentos en torno por encima del 60%, en torno al 70%. En ese plan de externalización de recursos se va a utilizar todo lo que está a nuestra disposición. La clínica Alto Llano, el Hospital San Juan de Dios, Monte San Isidro, están preparados para ir incorporando recursos al sistema sanitario. Al sistema sanitario, en este caso, de la provincia de León. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. La sanitaria que falleció ayer en la Fuente de San Esteban tenía sintomatología leve. ¿Podemos saber si falleció por coronavirus y si los pacientes leves deberían estar en otras instalaciones con mayor seguimiento que una llamada diaria del centro de salud? Tengo que decir que, efectivamente, la persona que falleció ayer ha dado positivo en el test que se practicó anoche por coronavirus. En principio, seguimos el planteamiento de controlar a los leves en aislamiento con los médicos de familia de su centro de salud. Entendemos, según dicen los expertos, que esta es la mejor manera. Hacer el aislamiento, como están haciendo tantas personas en sus respectivas casas. Beatriz Más, Diario de Ávila. Ayer la consejera de Sanidad hablaba de preocupación por las provincias limítrofes y la llegada de afectados de otras comunidades. ¿Están percibiendo un incremento de los pacientes de Madrid en el Hospital de Ávila? ¿Es algo que ocurre también en otras provincias? Vamos a ver, tuve la oportunidad de hablar de esta situación con el ministro del Interior hace unas jornadas. Me parece que fue el jueves, el viernes de la semana pasada. Tengo que decir a este respecto que el ministro del Interior me dio garantías de que, una vez decretado el estado de alarma, se había parado la movilización de otras comunidades autónomas respecto de Castilla y León y entre el flujo de movimientos de las distintas provincias o comunidades autónomas. Probablemente, la incorporación de personas de otras comunidades autónomas se produjo antes del decreto del estado de alarma, que, como sabe todo el mundo, la primera comunidad autónoma en pedirlo fue Castilla y León, y que están empezando a aflorar estos casos de contagios producidos en otras latitudes y que habían venido antes del decreto del estado de alarma. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. Hace una semana que la Junta afirmó que había comprado 20 respiradores para el UVU y no se sabe nada de ellos, a pesar de que es el hospital de la comunidad con más pacientes críticos. ¿Por qué motivo no se han entregado y cuándo se hará? Vamos a ver, estamos comprando material en distintos países. Tenemos que apostar por el autoabastecimiento, el autoabastecimiento de TES, y estamos trabajando en ello, el Gobierno de España está trabajando en ello, pero también la Junta de Castilla y León, el autoabastecimiento de productos farmacéuticos y el autoabastecimiento de material de estas características. Tengo que decir que este material tenía que venir de Estados Unidos. La compra está realizada, pero se están poniendo dificultades, digamos, burocráticas. Hemos pedido el apoyo de las relaciones diplomáticas de nuestro país en Boston y en Washington para que nos ayuden y que la compra que hemos realizado venga cuanto antes. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. ¿Qué plan tiene la Junta de Hospitales de Campaña, ubicación por provincias y número de camas? El problema para conocer este plan no está, como se demuestra con la orden urgente, buscando profesionales que se acaba de emitir para el de Valladolid, en que no tienen personal sanitario. Un problema que irá más con el contagio cada vez mayor, precisamente, de personal sanitario. Sí. Tengo que decir que nuestra intención, que vamos a trabajar en principio en Valladolid, con ese hospital con 200 camas, que va a ser objetivo fundamental Valladolid, pero que, si fuera necesario, estará a disposición en red, en colaboración, en coordinación con todos los hospitales de la región. Estamos trabajando en buscar profesionales, médicos, enfermeras y auxiliares, para que trabajen en este hospital. Tengo que decir que, en la situación actual, tenemos que ir día a día tomando medidas. Lo que estamos es planificando, lo que estamos es anticipándonos a las situaciones. Y este hospital, ojalá no sea necesario, esa sería nuestra intención, pero, si es necesario, lo que queremos es que sea una realidad cuanto antes. Cristina Ortiz, El Correo. ¿Cuántos positivos hay en Miranda? ¿Se va a levantar el hospital de campaña? ¿Cuándo? ¿Está previsto utilizar algún otro centro de la Junta en la ciudad, como el albergue juvenil Fernán González? Todas las residencias y albergues juveniles de la comunidad en Castilla y León están a disposición de la Consejería de Sanidad y del Sistema Sanitario. No solo en Miranda de Ebro, sino en cualquier otra comunidad. De hecho, es una de las previsiones que a aquellos pacientes que se les dé el alta y que tengan que guardar la cuarentena, por haber estado infectados y que tengan que seguir en aislamiento, una de las posibilidades es utilizar residencias universitarias, hoteles, residencias juveniles. Eso está trabajándose en ello. Pero sí quiero decir, como ejemplo, que Miranda de Ebro, que fue donde primero se tomaron medidas más estrictas, está soportando en estos momentos, tenemos 80 casos. Y podemos decir que el crecimiento de casos no es tan agravado como en la comunidad. Esto nos lleva a concluir que el aislamiento es la medida más eficaz para evitar el contagio y para acabar con el incremento exponencial de casos. Sonia Díaz, Europa Press. ¿Qué porcentaje de ocupación tienen a día de hoy los hospitales y las UCIs? Y pregunta también si, además de la Feria de Valladolid, se prevé habilitar alguna infraestructura similar en otras provincias que creo que se ha respondido, en parte. Sí, bueno, ahora mismo el porcentaje de ocupación me consta que lo facilita la Consejería de Sanidad. No voy a entrar en esos detalles porque prefiero que sea la Consejería de Sanidad quien conteste con precisión y exactitud y rigor como está haciendo. Ya he comentado lo que estamos haciendo en provincias respecto de aquellas instalaciones. Segovia, estamos trabajando con el Ejército para que se amplíen las instalaciones del Hospital de Segovia. También la utilización de la enfermería de la cárcel en la provincia de Soria. Y otros hospitales privados y de la red de la Junta de Castilla y León en las distintas provincias de nuestra comunidad autónoma. Javier Hernández, La Gaceta. Los sindicatos médicos alertan de que también se están agotando los fármacos con los que se aplican los tratamientos intrahospitalarios a los pacientes graves. ¿Cómo está esa situación? Mire, llevamos insistiendo la necesidad de autoabastecimiento farmacéutico al Gobierno de España, la consejera me consta, desde hace muchísimos días. Tuve la oportunidad de trasladárselo al presidente del Gobierno el domingo. Fármacos como la cloroquina, los antivirales, la citromicina, que parece que son efectivos y que son positivos para los enfermos graves, es fundamental. Hemos insistido al Gobierno para que trabaje y apueste por el autoabastecimiento. Le hemos dado incluso algún contacto de la propia comunidad para que a medio plazo se pueda producir materiales o cantidades importantes de alguno de estos medicamentos. Laura Cornejo, eldiario.es. ¿Está previsto el uso de hospitales privados cuando colapsen los públicos? ¿Por qué se está montando el hospital de campaña en la feria de muestras? ¿Hay datos que indiquen que los contagios en Valladolid se van a seguir disparando? Bueno, respecto al hospital de Valladolid, tengo que decir que lo que queremos es anticiparnos, planificar la situación con días. Yo creo que es algo que ha puesto de manifiesto este Gobierno desde el primer momento. No solo en medidas sanitarias, sino en medidas de restricción de movilización de las personas. Y eso nos está dando resultados que creemos que son dignos al menos de considerar. Respecto de la sanidad privada, lo he dicho a lo largo de mi intervención. Todos los recursos que necesitemos, públicos o privados de la sanidad, o otros alternativos como hoteles, residencias juveniles, residencias universitarias, públicas o privadas, están a disposición de la Consejería de Sanidad para que vayan utilizándolos en función de las necesidades. Eso se tiene que ir viendo día a día. Que sepan que la Consejería de Sanidad, con la consejera al frente, los gerentes de los distintos hospitales, los coordinadores de atención primaria, los gerentes de atención primaria, están trabajando día a día para que seamos capaces de anticiparnos y tomar las medidas necesarias a medida que vayamos necesitando ir disponiendo de esos recursos. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. ¿Conoce la Junta de Castilla y León algún plan del Gobierno para convertir el centro de Alzheimer de Salamanca en un centro sanitario para el coronavirus? Es un ofrecimiento que se nos ha hecho y que está a disposición de la Consejería de Sanidad, del propio gerente del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, y en función de las necesidades se irá disponiendo de ellos. He dicho, en la ciudad de Salamanca está el Hospital Clínico, el Hospital Virgen Vega, el Hospital de los Montalvos, ambos de la Junta de Castilla y León, el Hospital de la Santísima Trinidad de carácter privado. También está a disposición, estamos haciendo gestiones para que se puedan utilizar, al menos en parte, algunas de las instalaciones del nuevo hospital. No se puede utilizar en su totalidad porque no está a disposición material esencial y se han puesto a disposición de la Consejería de Sanidad estos centros de referencia estatales en toda la comunidad, y en especial el de Alzheimer en Salamanca. Félix Villalba, El Mundo de Soria. La Junta consideró normal que en la residencia de los Royales de Soria murieran 11 personas del 1 al 16 de marzo, cuando en todo 2019 murieron 38. Ahora parece difícil calificar de normal 21 fallecidos en 24 días. ¿Cree que el análisis inicial de los datos ha podido provocar una reacción tardía? ¿Cuál es el número total de muertos en Castilla y León en las residencias con prueba y sin prueba de coronavirus y su comparación con los del año pasado? Mire, respecto de la segunda pregunta, estamos trabajando en ello, ese dato no está elaborado. Consideramos que es fundamental atender a las personas, es nuestra prioridad. Lo que hace 24 días parecía normal, el 1 de marzo, hoy hay que mirarlo con otros ojos y desde otro punto de vista y de otro prisma. Llegará el momento en el que tengamos que analizar con profundidad esa situación. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. ¿Qué porcentaje del material del avión que llegó ayer va a parar directamente a las residencias? ¿Ya ha podido hablar con la ministra de Defensa y le ha confirmado si la UME se encontró con casos de ancianos fallecidos en la comunidad? Vamos a ver, el reparto lo lleva el consejero de Fomento y Medio Ambiente en coordinación con la consejera de Sanidad. Tengo que decir que el material que se dispone, objetivo fundamental, abastecer a los profesionales de la sanidad, a los trabajadores y trabajadoras de las residencias de mayores y proteger también la cadena alimentaria. Una vez que eso esté garantizado, iremos ampliando la prestación. También se han atendido las demandas que nos han hecho los ayuntamientos y diputaciones para las trabajadoras y trabajadores de atención domiciliaria a las personas dependientes, personas mayores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías locales, los bomberos, etc. Oscar Rodríguez, Agencia EFE. Nos aportan datos sobre el número de residentes afectados y también aislados. Pero, ¿de cuántas residencias con problemas estamos hablando? ¿Es un problema concentrado en pocas residencias o está generalizado con casos aislados en muchas residencias? ¿Ha habido algún caso de residencia que no haya informado con tiempo para atajar el problema? Vamos a ver, hay de todo. Tenemos más de 800 residencias, residencias de mayores, residencias para personas con capacidad distinta. Bueno, hay residencias con casos aislados, otras con más casos. En total tenemos casos confirmados en 89 residencias. En el resto, o no tienen nada o estamos hablando de personas que, por precaución, se ha tomado la decisión de aislarle. Estamos en contacto prácticamente diario y hemos pedido el refuerzo de los servicios sociales de las diputaciones provinciales. Esta misma mañana la consejera de Familia está hablando con todos los presidentes de diputaciones provinciales. Y, como digo, estamos en contacto para conocer cuál es la realidad cada vez más precisa y exacta. Y, a medida que nos van facilitando los datos, los vamos informando. Juan Vicente Velasco, Radio Arlanzón. Los sindicatos no quieren oír ni hablar de vacaciones en abril. ¿Qué se ha comentado al respecto? Esta mañana no hemos hablado. Simplemente tengo que decir que es una propuesta que hice, que, lógicamente, tienen que discutir y negociar en el ámbito de relaciones entre las empresas y trabajadores. Y yo simplemente hice una propuesta. Yo, a partir de ahí, esa propuesta queda encima de la mesa y que lo discutan empresarios y trabajadores. Visitación Andrés, Agencia ICAL. ¿Mantiene que se deben adoptar medidas más restrictivas ante el aumento de casos y los que se esperan en los próximos días en cuanto a confinamiento y a parar la actividad que no sea la básica, como, por ejemplo, la construcción? ¿Se lo han pedido de nuevo al Gobierno? Le hemos pedido al Gobierno que adopte mayores criterios de movilidad y que pare toda aquella actividad que no sea esencial. Y cuando hablamos de actividad esencial, no solo estamos hablando de la actividad que garantice el abastecimiento farmacéutico, el abastecimiento alimentario, sino también que puedan trabajar y funcionar los servicios públicos esenciales, la sanidad, los servicios sociales. Es algo imprescindible. Hemos adoptado en los últimos días medidas para que, en la medida de las circunstancias, la actividad docente se mantenga y que se reduzca al mínimo la actividad presencial de los profesores en los centros educativos. También tengo que decir, en este sentido, que le hemos pedido al Gobierno de España si la construcción, actividades comerciales como es las tintorerías o la odontología, salvo situaciones o casos de urgencia. Hemos pedido al Gobierno que se cierren los lugares de culto porque nos parece un ámbito donde se están produciendo demasiados casos de contagio. Y, en fin, también hemos pedido que se restrinja al máximo el transporte solo para aquellos casos puntuales y que, desde luego, el tránsito entre distintas comunidades autónomas, como digo, se restrinja al máximo. Sergio Cancelo, Diario de León. ¿Cómo va a proteger la Junta a todas las personas que no cobran ningún tipo de prestación y tampoco pueden trabajar mientras dure el confinamiento? ¿Se plantean una moratoria en los impuestos para los autónomos que les permita recuperar su actividad cuando pase el estado de alarma, aliviando los costes que tenían antes? Sí, iba a volver a repetir las medidas. Bueno, he mencionado a lo largo de mi intervención las medidas de apoyo a autónomos y a trabajadores. Entiendo que esta pregunta con mi intervención está claramente respondida, pero sí decir que hemos también anunciado un aplazamiento de los impuestos autonómicos orientados a pymes, autónomos y familias. Hacer un aplazamiento porque consideramos, con un importe total de 42 millones de euros, porque consideramos que si no se recauda y no se ingresa por parte de las empresas es muy difícil mantener esa línea. Laura Ríos, COPE Castilla y León. ¿Es partidaria la Junta de DAR por finalizado el curso escolar? No, todo lo contrario. La Junta está trabajando con otras comunidades autónomas y con el Ministerio. De hecho, hoy se está celebrando una conferencia sectorial de educación y nuestra intención es ir viendo cómo evolucionan las circunstancias. Ya he dicho que el curso escolar va a continuar de manera no presencial, en aquellas circunstancias que pueda hacerse de manera telemática, que es un porcentaje muy importante, mientras dure el confinamiento y en las aulas, cuando las circunstancias lo permitan, cuando lógicamente se levante el estado de alarma. Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León. Llevamos diez días de estado de alarma y, en vista de que ustedes exigen al Gobierno más dureza y restricciones en algunas medidas, como el transporte y la movilidad, y el retraso en el material y los test de prueba, y después de las graves e imprudentes insinuaciones de la ministra de Defensa sobre la existencia de cadáveres en residencias, y que el contagio y los muertos siguen creciendo, poniendo a España en los primeros lugares. ¿El Gobierno de Castilla y León sigue confiando en el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, o tienen ya dudas de su capacidad? Mire, no se trata de que los gobiernos autonómicos valoren ahora al Gobierno de España. Yo lo que sí quiero es exigir del Gobierno de España que nos dé lo que se comprometió, el material de protección para profesionales sanitarios y de servicios sociales, en primer lugar. En segundo lugar, los test que son fundamentales para poder confirmar los casos positivos o negativos, y así que muchos profesionales de la sanidad, de servicios sociales, trabajadores, puedan incorporarse a sus responsabilidades. En tercer lugar, que garantice el abastecimiento farmacéutico que consideramos fundamental y de ese material médico, como los respiradores que hablábamos antes, que es imprescindible en estos momentos. Y, por supuesto, exigimos al Gobierno de España que canalice ese cauce ágil y seguro desde China u otros países para que el material que han comprado las comunidades autónomas, estamos hablando de una cantidad que ronda los 10 millones de euros en el caso de Castilla y León, pueda llegar cuanto antes, de manera ágil, rápida y segura, que evite la maraña burocrática de la República Popular China y que, como digo, podamos tenerlo cuanto antes. Hemos sido una de las primeras comunidades autónomas que hemos podido disponer del material comprado, pero no nos conformamos, queremos exigir ese plus al Gobierno de España, que lo dé todo por las comunidades autónomas, porque es darlo todo por las personas de nuestro país. Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿Qué sectores prevén que lo vayan a pasar peor en esta crisis? ¿La Junta se plantea medidas extraordinarias, sobre todo en provincias que ya estaban económicamente deprimidas antes de la pandemia? Mire, en estos momentos estamos preocupados por la situación sanitaria, social, de la cadena alimentaria. Estamos hoy presentando un paquete global para todas las provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León, para todas las empresas, para todos los autónomos, para todos los trabajadores. Fíjese, algunas de las medidas que ha anunciado hoy para los autónomos pueden ir orientadas entre 40 y 50.000 autónomos pueden beneficiarse, o incluso para más de 40.000 trabajadores que lo hacen para los autónomos. Por tanto, estamos hablando para la globalidad. Ya habrá tiempo de analizar cómo ha afectado la crisis del coronavirus de manera territorial, no solo con carácter general en las provincias, sino luego dentro de cada provincia habrá zonas que estén mejor y habrá zonas que estén peor. Llegará ese momento, pero todavía no. Vamos ahora, presidente, con las preguntas que han ido entrando durante la rueda de prensa. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, que se trate de medios que no han preguntado o de cuestiones que no hayan sido respondidas ya o necesiten algún matiz, como en el caso de la primera. Óscar Villarroel, de Castilla y León Televisión. ¿Por qué se habilita un hospital en la Feria de Muestras de Valladolid y no se usa la antigua residencia? Bueno, así lo ha decidido el equipo técnico de la Consejería de Sanidad. Ángel Benito, Tribuna Universitaria. ¿Puede aclarar si había alguna afección que influyera en la muerte de la médico de la Fuente de San Esteban? Perdón, es que no he oído bien. Ángel Benito, de Tribuna Universitaria, pregunta si puede aclarar si la médico fallecida en la Fuente de San Esteban tenía alguna afección. ¿Y qué se está tratando de hacer para evitar que los aislamientos domiciliarios acaben en tragedia, como en este caso? Bueno, no voy a hablar de la situación de la doctora fallecida. Las circunstancias es lo de menos. Creo que es una desgracia, una pérdida irreparable y un golpe que duró para todo el sector sanitario. Tenemos que levantar la moral, que su muerte sea desde luego ese trabajo, esa dedicación de entrega a los demás, sea sin duda un ejemplo para seguir adelante. Creo que de las circunstancias debe ser la propia familia quienes deben facilitar, si consideran conveniente, esta situación que me pregunta, que yo en cualquier caso desconozco. Antonio Vega, de Ileón. ¿Por qué se monta un hospital de campaña antes del uso de recursos de la sanidad privada en la lucha contra el coronavirus? ¿Cuáles son los criterios de derivación? Vamos a ver. Esto es una decisión que ha adoptado la Consejería de Sanidad, los técnicos de la Consejería de Sanidad, los expertos de la Consejería de Sanidad, y yo no voy a entrar en valoraciones. Nos parece bien anticiparnos, planificar la situación. Como le he comentado, me habla de la ciudad de León, o me habla desde la ciudad de León, desde la provincia de León. Le he hablado ya antes de los recursos públicos y privados que están en la ciudad de León, que van a estar a disposición de la sanidad de Castilla y León. Por tanto, sí se van a utilizar los recursos privados en función de las peculiaridades y necesidades de cada ciudad o de cada provincia. Sonia Díaz, Europa Press. ¿Puede detallar más las medidas autónomos? ¿Habrá tarifa plana para todos los afectados? ¿Quién se beneficiará de la reducción de la cuota de la Seguridad Social? ¿Puede detallar más las medidas autónomos? Sí. Mire, vamos a ver. Varias medidas para los autónomos. Van orientados entre 40 y 50.000 autónomos. Pueden beneficiarse de una tarifa plana de 60 euros durante seis meses de prolongación. Para reincorporarse, para aquellos que han tenido que cerrar su actividad, poder reincorporarse una ayuda de un 40% de la cuota de la Seguridad Social. Para aquellos autónomos que se han quedado sin ningún tipo de prestación o de subsidio, vamos a darle una ayuda de 427 euros hasta seis meses, que es lo que presumiblemente entendemos como razonable. Y también, una última medida, la nueva oportunidad de 5.000 euros de ayuda para inicio de una nueva oportunidad para los autónomos o para los trabajadores que han perdido su empleo. Vuelvo a insistir. Estoy convencido de que no va a ser el último paquete, que vamos a tener que seguir hablando. Veremos la evolución de los acontecimientos. He hablado también de la línea de ayudas para empresarios. Hemos aplazado el pago de impuestos a pymes y familias, autónomos también, por supuesto. Vamos a garantizar el pago a los proveedores habituales, la mayoría autónomos y pymes, de la Junta de Castilla y León en breve plazo. Y, en tercer lugar, también una línea de financiación de 100 millones de euros para que puedan tener circulante, porque consideramos fundamental. Vamos a poner 20 millones de euros para que los autónomos tengan liquidez y avalar hasta 3.330 autónomos en una ayuda que puede estar entre 6.000 euros en función de la inversión que pidan y garantizarles esos avales que siempre reclaman las entidades financieras. Isabel Jimeno, ABC. Dado que urge al Gobierno a que abra ese cauce para que llegue el material comprado en China y ha recordado que han sido varias las veces que ha tenido que insistir en demandar, por ejemplo, para Segovia al hospital de campaña, ¿cómo considera que se está actuando por parte del Gobierno? ¿Lo está haciendo bien? Y este mismo periódico pregunta si tiene constancia la Junta de que hay hospitales privados que atraviesan por serias dificultades. Primero, no es momento en estas circunstancias de valorar. Mi obligación es exigir al Gobierno de España, cuanto antes, vuelvo a repetir, más material, más test, más equipos de autoprotección para los profesionales de sanidad, de servicios sociales, de la cadena alimentaria, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Son fundamentales también los servicios municipales. Es imprescindible, exigimos al Gobierno ese material. Respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿era? La segunda parte de la pregunta es si tiene constancia la Junta de que hay hospitales privados que están atravesando por dificultades. Reconozco en estos momentos yo personalmente esa situación. Lo que sí puedo decir, vuelvo a insistir, la necesidad, digamos, la demanda de esos recursos privados en este caso va en función día a día de lo que planifican los servicios hospitalarios y de la Consejería de Sanidad. Y vamos con las dos últimas preguntas. Fernando Barbero, Radio Intereconomía. El estado de alarma faculta a las Administraciones al uso de instalaciones privadas para el interés general. En Salamanca hay un hospital construido y cerrado, que aunque se encuentra obsoleto puede servir en caso de emergencia. Se trata del hospital situado en la Serna. ¿Lo ha valorado la Junta? Sí, lo tiene también en su planificación el Ministerio, si fuera posible. Está en el municipio de Santa Marta. Y Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Las asociaciones de autónomos pedían la exención total de las cuotas de seguridad social. Acaba de decir que aquí se reducen al 40%. ¿Es inviable la exención total? No, lo que estamos es ayudando a aquellos que se incorporan. De acuerdo, cerramos aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.